¡Muy buenas chicos, chicas! ¿Qué tal estáis? Soy Flow Street, bienvenidos a un nuevo vídeo de Forza Horizon 4 ¿Qué tal estáis? ¿Estáis bien? ¡Me alegro un huevazo! Y medio de que estáis bien Hoy, el vídeo de hoy El vídeo de hoy va a ser un vídeo muy raro El vídeo de hoy va a ser un vídeo muy raro Y muy, y muy, y muy... O sea, sin sentido ninguno, pero me ha apetecido hacer algo así Porque me ha dado la gana Y ya está. Sé que no tiene nada que ver Un coche con otro, ni están igual de preparados Ni nada, de hecho el Z4 No está preparado Y el IZ lleva preparación hasta el culo Pero bueno, me da igual, quiero poner En entredicho el nuevo Z4 Simplemente porque no tengo el Supra Ya sabéis que el nuevo Supra y el nuevo Z4 Son coches, iba a decir hermanos Pero no, no son hermanos, son lo mismo Se montan en el mismo sitio con las mismas piezas Y lo firman fabricantes distintos Pero a fin de cuentas es lo mismo Y como no lo tengo, pues he tenido que ir a echar hate Del, de, de, pues eso, su mellizo Nunca supe si eran mellizos o gemelos Los que eran iguales, me da igual El que, el caso, el que lo sepa en los comentarios El caso que como no tengo uno Pues le voy a tirar caca al otro Y voy a intentar superar el tiempo De un Z4 de los nuevos en la Goliat Con un IZ Para ello, primero daremos la vuelta A la Goliat con un Z4 de los nuevos O un Supra O un Zupr 4 En fin, da igual Y luego intentaré dar la vuelta con el IZ El IZ, eh El IZ tiene vitaminas ¿Vale? Vamos a dejarlo en que tiene vitaminas No le voy a decir que vitaminas lleva Pero el IZ no va de serie Me da igual Todo lo que sea con tal De dejar al nuevo Z4 mal Pero es que me lo estoy viendo venir Es que me lo estoy viendo venir Sé que al final va a ganar el Z4 Aunque no tenga vitaminas ni nada Pero bueno Me da igual Yo, obviamente Conduciendo voy a darlo todo Eh, no voy a hacer Como que ofrecer un poco más de la cuenta Para entrar más lento de una curva ni nada Sino que voy a ir a tope con los dos coches Y lo que salga ha salido Así que ¿Estáis preparados para el duelo Que no va a definir nada? ¿Sí? Pues Vamos a por el Z4 Y a la Goliat Verás tú Como el Z4 le gana al IZ Verás Es que lo estoy viendo Pues aquí tenemos el Z4 M40i Primera vez que lo uso Primera de las primeras Eh, tracción trasera Como estáis viendo Este también es el Supra Mismo motor Mismo de todo El interior es Pues BMW Jejeje 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 ¿He escuchado el turbo? Juraría que lo tengo sin tunear Quiero decir Si me voy a mis coches Mis coches Y me voy a Z4 BMW, BMW BMW Aquí lo tengo Este es el nuevo 772 ¿Vale? Este es el que está de serie ¿Veis el cartel del nuevo? 772 Y si me voy al que llevo yo ahora 772 ¿Y se escucha la válvula de descarga? ¿Qué petardía y todo? Oye, 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 oye Vamos a ver, petardía 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 más el Cupra del Tuercas Y eso que no petardía Vamos a la Goliath El Goliath BMW Z4 Del 2020 2019 2019 Eh... Ya sabéis que yo no soy muy fan de BMW Por eso quiero Por eso quiero dejar mal a BMW Con un BMW En fin Soy así yo de listo 3, 2, 1 Y al lío ¿Por qué? ¿Por qué no llevan matrícula? ¿Vos delante? ¿Sería que mando un poco de rueda? Yo me lo da a mí Vale, como ya os digo BMW Z4 M40i De serie Contra BMW Y Z By Flow Street ¿Vale? A ver, a ver Calvo8385 ¿Quién eres y de dónde sales? Pues esto no gira, eh Esto no gira, eh Vale, a ver Vamos a ir con más calma Que claro, voy de serie Se me ha olvidado, ¿sabes? Sigo entrando ahí A fuego, fuegote Como ya sabéis Voy a marcar un tiempo Con un coche Intentaré batirlo Con el YZ O sea, voy a marcar Un tiempo con el Z4 Y luego con el YZ Voy a intentar ir a por él Vale Que ya me estoy dando cuenta De que este coche Se va bastante, eh Se va bastante Ya no de atrás Que también Porque, bueno Naturalmente Es tracción trasera Se tiene que ir Sino de entero O sea, tiene muy poquito agarre En estas gomas Y patina muchísimo Vale, lo bueno es que Sube bien de vueltas Para ir de serie La verdad es que a mí Nunca me han gustado Los Z4 A ver, ya sabéis Que yo no soy muy fan De BMW No por nada en especial Sino porque No sé por qué O sea, simplemente No tengo ni idea Pero, no sé Creo que es porque A lo mejor BMW antes era una maldita locura Y ahora no es lo que era Hablo de los BMW normales No de los M Los M3, M4, M5 Son cochazos Eso sí, valen un dineral Son cochazos Las cosas como son Yo hablo de los BMW en general Antes te pillabas un Yo qué sé Un 325 O un 335i Y te cagabas encima Ahora pillas un 335i Vale, no es mal coche Pero te cuesta Una millonada Para lo que es Y los interiores Son de BMW O sea, yo creo que Ya se ha convertido A esto en un poco Estereotipo, ¿no? Del interior de BMW A ver, por favor Safeban No sé qué estás haciendo Pero me estás haciendo La chapa de la vida Tú La chapa de la vida Y ahora cuando te quiero Adelantar le pisas Pero tío Pero tío 245 252 Para el Z4 Super 4 Vale A ver Voy a intentar Meterme por el interior Porque este tío Va en plan Haciendo el ganso Y por cierto Si os molan Este tipo de duelos También podemos Comparar coches Por ejemplo Ford Fiesta Contra Yo qué sé Tío Contra un Pil P50 O contra un Reliant ¿Sabes? O sea Si a alguien le mola Este tipo de vídeos De comparar coches Así en plan Fordeloles Que lo diga O que lo deje Por los comentarios Y le daremos caña Al tema Porque ya me Me apetece hacer Tonterías Supongo con los coches Voy a pegarme aquí la colada Y me quito Y me quito la vida Porque madre mía Casi me mato Vale A ver por favor A ver por favor Master Ninja No me hagas de chapas Que me enfade Y me rompo todas las vallas Vale Ya voy primero A partir de ahora Vamos a ir tranquilos Con el Con el Z4 M40i Ahí está Podemos disfrutar Un poquito Del culito Y podemos jugar Un poco con él También Porque antes No hemos podido Hacer nada Veo que Que la quinta Es ultra Mega larga O sea Saca par y tal Pero veo que es Mega larguísima Oye Me molaría Que me tiran El nuevo Z Eh Perdón El nuevo Supra Bueno Eso es lo mismo Eh Que me tiran El nuevo Supra A forza Para comparar Los dos En plan Simplemente A ver Como Como se lleva Cada uno Y como van De punta Y demás Porque ya sabéis Lo que os comentaba Antes Son coches En la misma planta Por las mismas personas Con las mismas piezas Y luego Pues eso La firma a uno Y luego la firma a otro Aunque muchos me diréis No Flow Pero si es que Roll Race También tiene piezas Que me da igual Me da igual Me da igual Estamos hablando de que Son coches exactamente iguales Este y el Supra Son coches exactamente iguales Y me da pena No por nada Porque Macho O sea Que pena O sea Tu piensas en un Toyota Supra Y que te viene a la cabeza A mi me viene a la cabeza El Supra El bonito El 2JZ GTE El Supra El bueno No me viene a la cabeza En lo que hay ahora Tío Pero que han hecho ahora Que han hecho con el Supra Lo han roto O sea Han hecho un exceomo total Con el maldito Supra Tío Y me parece Muy mal Por parte de Yo que sé O sea Por parte de Toyota ¿Qué ha hecho Toyota ahí? O sea Tenían Tenían el ingrediente perfecto Que era su pasado ¿De dónde había salido? ¿Quién lo había promocionado? ¿Por qué era tan famoso? ¿Qué le pasaba a su motor? Lo tenían todo Tío Lo tenían todo ¿Por qué no hicieron Un maldito 2JZ Pro ¿No? Aunque haya sido Más o menos lo mismo Con las restricciones actuales O algo así Tío O un 3JZ Aunque no llevas el 3JZ En fin Ya me entendéis ¿No? Por donde voy Que hubiesen seguido Con esa línea Y con un diseño Que a pesar de utilizar Chasis de otros coches Y demás Que lo podrían haber hecho Con un diseño Muy del estilo Una evolución Del que ya había ¿No? No diréis No es que el que hay ahora Es una evolución Del que había ¡Nel! ¡No! O sea El que hay ahora es ¿Cómo decirlo? Eh Si tú pillas el antiguo Y lo redibujas Para hacer uno nuevo Siempre Y cuando estés calcando El anterior Te va a salir algo parecido Pero es que parece Que ese cálculo Lo haya hecho yo Que no sé dibujar ¿Sabes? Es decir No sé si me estáis pillando Que no se parece en nada A ver Por detrás En el tema luces y tal Dicen Bueno pues un aire tiene Y tampoco tío Es que Es que no Es que no Ya sé que hablo muy tarde Del Supra Que salió hace ya Casi dos años Pero me entendéis Por donde voy ¿No? O sea Ahora que me pongo a hablar Del tema Eh Pues me da rabia Sinceramente Y quería enseñaros Que el Z4 Eh No era tan buen coche Como Lo venden siempre BMW Para mí el Z4 Siempre ha sido un coche Eh De No sé explicarte De De quiero y no puedo No Es como un Me voy a comprar un Miata Pero Me voy a gastar un poco más de dinero Siempre me ha parecido un coche Que no ha estado feo Para mi gusto Pero Muy raro Muy raro Un coche muy pequeño Es que ya te digo Para comprarme un Z4 Me compro un Miata Tío De verdad Me lo voy a pasar mejor Me va a dar menos palo tunearlo Porque me va a costar menos dinero No sé chicos No sé chicos Cada uno tiene su opinión Ojo eh Esto no es No tiene por qué ser algo Eh Bíblico Y lo que yo diga Tiene que ser lo que es Cada uno tenemos nuestra opinión personal Y yo quiero conocer la tuya Así que Te incito a que por los comentarios Me des tu opinión Porque quiero aprender también un poco sobre el tema Muchos también me diréis Es que este motor Es uno de los motores más personalizables Más tuneables del mercado actual Oye Y puede que tengáis razón Pero No sé ¿Dónde está la esencia Supra aquí? ¿No? ¿Dónde está? Aunque Sí No estamos llevando el Supra Pero es lo más parecido a lo que De hecho es el Supra Pero bueno Como no lo tenemos todavía Pues tenemos que darle caña con este Espero que lo pongan Aunque sea en Forza Horizon 5 Y luego Supra Porque yo quiero compararlos De verdad que quiero compararlos ¿Y sabéis que quiero también hacer? Quiero cargarme este coche con un Iseta Quiero que con el Iseta Se le salten los empastes del tiempo A A A este Z4 Y que se le quede ahí Atorado En la garganta ¿Vale? Más que nada es por decir ¡Eh! Que con el Iseta gano el Z4 nuevo Que ya os digo Es un coche que si El Z4 es un coche este en concreto Que por detrás es muy bonito El interior Por fin BMW cambió los interiores Aún me siguen pareciendo Pobres para lo que piden Por un BMW Por el dinero No me siguen pareciendo pobres Pero por lo menos ya los han actualizado Si tú de este coche Te vas al modelo anterior Dices ¿Pero qué ha pasado aquí? Viajas atrás en el tiempo 30 años Tío O sea Este tira que va Pero el antiguo O sea El modelo anterior a este Ya es que es como ¿Pero qué? De hecho Si no recuerdo mal Creo que fue en 2017 2017 Creo que Eh Que iba a salir el M5 nuevo ¿No? Y todavía no había salido al mercado Y justo yo fui a casa de Danny Clos A Barcelona Y resulta que Él tenía Estaba probando uno ¿No? Para hacer un vídeo y demás Se lo habían prestado No había salido al mercado Y era un No sé si era un M5 O era un 500 En fin Serie 5 No era el M5 No era el M5 Era el Serie 5 Tocho 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 Antes del M5 Pero era el Serie 5 Tocho Que aún no había salido Y recuerdo que me dijo No, este coche está Cuando Aquel entonces Este coche está Por los 100.000 euros Y dije ¿Qué? Por los 100.000 euros Que sí Que es un coche muy cómodo Y todo lo que tú quieras Tío Pero Que antes me compró un Bentley Loco Que me va a costar Más o menos lo mismo Y voy a tener un Bentley Que es mejor En todos los malditos aspectos Sobre todo en el interior O sea De verdad No sé BMW ¿Qué está haciendo? No sé dónde se está metiendo No sé si se quiere ir A lo deportivo No sé si se quiere ir A lo A lo A lo cómodo BMW siempre ha sido Una marca de mucho prestigio Que luego ha sido muy Alterado ¿No? O mal alterado Por un Un grupo Selectivo de personas Que lo han enfeado Lo que es la reputación De la marca Ahora BMW Está intentando volver a lo que era Pero para mi gusto Les falta mucho Este vídeo no es hate a BMW Ni nada por el estilo Simplemente es Una opinión que tengo yo personal Para nada estoy echando hate a BMW Y si algún día Yo tengo la oportunidad De por ejemplo Comprarme un M2 Me lo voy a comprar Porque el M2 es un coche Que me encanta A pesar de lo que digo Si te subes dentro de un M2 Vas atrás en el tiempo Muy bonito por fuera Rinde muy bien Es un coche súper divertido Pero tío ¿Qué les pasa a los interiores? ¿Qué les pasa? De verdad os lo digo Deberían de meterle más caña A eso Que estás pagando 60.000 pavos Por un coche tío En fin de cuentas Son 10 millones de pesetas De las antiguas Y tienen que anotarse En algún lado No solamente en el motor El funcionamiento La deportividad externa No, no, no Tiene que anotarse Por dentro también tío A mí no me fastidies Bueno Hablando de De lo que se nota Y no se nota Lo que no se nota En este coche Es la potencia En realidad No tira mal No tira mal Es un coche que va bastante bien Creo que saca 275 kilovatios O algo así De serie Por ahí andaba Y estamos ya en el minuto 9.20 Por aquí Llegaremos creo que En 12 o 13 minutos A la meta Espero Y con el Iseta No sé qué va a pasar Pero Yo creo que nos quedaremos Más o menos por ahí también Ojo atención Por cierto Por cierto Por cierto Por cierto Mientras estás viendo este vídeo Estoy en directo En Facebook De forza Estoy haciendo estacionales Que tocan Y también alguna online Me voy a hacer Si me da tiempo Claro Así que nada Pásate por ahí Que estoy ahí Calvo Vale Pues Minuto 9.48 Encaramos parte final Y por cierto Os recuerdo Todos los amantes de BMW No me odiéis De verdad Me gusta la marca De hecho Me da rabia Porque creo que es una marca Con un potencial Impresionante Y creo que no están haciendo Las cosas del todo bien Pero amo la marca En serio Bueno Más que amarla Me da rabia Lo que están haciendo Cuando podrían tener algo mejor Los coches En cuanto a motores Bueno En cuanto a motores También podrían mejorar En cuanto a fiabilidad Pero bueno Eso es un tema aparte En cuanto a los motores deportivos De BMW Los M Y en cuanto a Todo en general Me encanta Los interiores me matan Y es algo que me da rabia Y como ya digo Con este Z4 Los han mejorado Bajo mi punto de vista Poco Pero bueno Ya es un salto Y estoy conforme Es decir Si a mi me diesen Un M3 De los nuevos Con este interior Que creo que ya están Con este interior Los M3 estos últimos Oye Pues yo contento de la vida Ahora si no me claves 140.000 euros No me claves 140.000 euros Porque me compro Un Ferrari de segunda mano Con eso que me Que me estás clavando ¿Sabes amigo? A eso voy O sea Yo creo que un M3 No debería de pasar nunca Como máximo Los 70.000 Como máximo Creo yo Yo creo que está bien ya ¿No? Por un M3 Pregunto No sé Igual no Vale Ahí estamos Pues ya estaría gente Vamos a entrar en la meta Con el Z4M40i En Prrrra 11 minutos 11 segundos Creo que ponía Vamos a comprobarlo Ahora bien bien Y de hecho le voy a echar Hasta una foto Vale 11 minutos 11 segundos 8 8 9 Foto hecha con el móvil Para no perderla Vamos a recoger El IZ Y a destrozar El tiempo De este Z4 Verás tú la liada Con este coche Porque es que Tiene demasiada potencia Para lo mal que va Pues aquí lo tenemos BMW Y Z300 Z4 Z4 Voy a por ti Voy a demostrar Que este coche Tan feo Y tan raro Es mejor Que el Que el maldito Z4 Vale Cuidado por favor Vale Va muy rápido Vale 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 Tengo que mejorar 11 minutos 11 segundos Del Z4 Solo eso No hay que demostrar Nadie más a nada Vale Se va un montón Pero un montón Y sin sentido ninguno Madre mía Es que se levanta la rueda Y todo tío Se levanta la rueda Pero 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 Por favor Vale a ver Cálmate Cálmate Y Z Cálmate Y Z De coche de rapa De la nada De la nada Hay que tener Un tacto Un cuidado Chaval Uh chaval Vosotros creéis Que voy a poder Mejorar El tiempo Del Z4 Porque lo estoy echando Ya mucho de menos Del Z4 Como que Como que Prefiero dar la vuelta Con el Z4 Que con este Y menos mal Que no he llevado a cabo La idea principal Que tenía Que era meter Esto A A la carrera Esta de off road Sabes Menos mal Que no lo he hecho Pero porque se ha levantado Tío O sea Hola Se levanta Se levanta Que no hay manera Tío Que lo tengo casi En tracción delantera Pero que es esto Bueno es muy cabrito El coche O sea Las curvas Es dejarlo que corra Y ya Y ya Porque si no se levanta La rueda Y te la lía Vale aquí ya lo puedo pisar Es que mira luego Lo que pilla 280 Pero 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 esto que es Esto que es tío Que parece Que va a llegar atrás En el tiempo Con esto Cuando acelero Mira 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 Vale Vale Cuidado Cuidado Dejamos correr el coche Sin acelerar Las curvas Son un martirio O sea Las curvas Con esto Son Madre mía Son pánico Pero yo voy a mejorar Ese 11-11 Aunque también te digo Que Llego ya 300 Tío Con el cacharro este Que si giro Ahora vuelco Y le doy 8 vueltas Tío De campana Madre mía Que miedo Que miedo Madre mía Que miedo Vale 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 Que miedo esta curva Se levantan las ruedas De delante Y no puedo girar Tío Cuidado Con cuidado Vale Es que se levantan Vale 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 Vamos a por Pipestrid La virgen Vale Con cuidado No Con cuidado Por favor No 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 Te quedes rapas ¿Por qué derrapas? En este vídeo Voy a acabar Voy a empezar el vídeo Odiando al Z4 Y voy a terminar Amándolo Amándolo Digo No 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 Dios mío Pero esto ¿Esto qué es? Tío No No hagas caballito Me estoy pegando con el coche Pero a cada metro ¿Eh? Pero ¿Qué es esto? Yo te juro Te juro que voy a tirar del cable Te juro que voy a tirar del cable Y voy a sacar el Z4 Porque esto Esto no se puede conducir O sea ¿A quién se le ocurrió la idea De meter las ruedas de atrás tan juntas? O sea Yo solo me lo pregunto Pero ¿Dónde vas? Compara el Z con el Z4 Será fácil Ya verás Qué divertido todo Como he hecho de menos el Z4 Por favor Nadie sabe lo que he hecho de menos Se puede jugar con ese culito Merengón Por favor A ver ¿Pero por qué se levanta la rueda, tío? Pero ¿Y por qué derrapa de atrás, tío? ¿Por qué? Si no estoy acelerando Vale Vale Ojo Vale Si es que le levanta la rueda Porque le da la gana O sea No tiene ninguna lógica ¿Ves? ¿Por qué levanté la rueda, tío? Con cuidado Con cuidado Progresivo A ver Con el Z4 hay que llevar primero También te lo digo Ojo Vale Con esto Me los estoy viendo canutas Para mantenerme dentro de la carretera También te lo digo Max Anthony Te odio por meterme las ideas estas en la cabeza Te lo digo Te lo digo en serio, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Si es que no para de levantarse! Vale 280 Frena 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 Vale Se pone a 270 260 En nada, ¿eh? ¡Uh! Pero ¿Pero esto qué es? No comprendo Cómo se ha ido ahí O sea No lo comprendo A ver si es que ha hecho todo Peñalado con el hierro O algo Te lo juro que no No lo comprendo Vale Ya te digo No sé si vamos tan raros Porque vamos extra tuneados O porque directamente el coche es así de raro de conducir La verdad es que no lo sé Pero estoy empezando a odiar mucho Liseta Y a amar mucho al Z4, ¿eh? O sea Quiero, quiero un Z4 en mi vida Quiero un Z4 en mi vida Con esos interiores remodelados de BMW Ese motor alegre SM40 Ahí, madre mía Cómo suena Y qué petardazos pega Quiero un Z4 en mi vida Por favor Que alguien me lo regale BMW Arroba BMW España Regálenme uno Aunque Yo creo que si han visto solamente la primera mitad del vídeo No me van a querer ver ni en pintura Pero Ya me entendéis ¡Vamos! ¡Vamos, Transonic! ¡Dame rebufo! Ojo, 310 ¿A cuánto va la UDS, tú? Que voy a 320 ¿A cuánto va la UDS de adelante? ¿Estamos tontos o qué? Que por mucho que lo Por mucho que pare este coche, tío Es que Es que No tiene ningún sentido este coche De verdad que no lo tiene No tiene ninguna lógica Ningún sentido Ni nada de nada No tiene ¡Vamos! ¡Nada! ¡Me cago en todo ya, eh! ¡Uf! Estoy sufriendo como nunca he sufrido con un coche, eh ¡Madre mía! Todo porque no es dar la vuelta y ya está Sino que tengo que bajar esos 11 minutos 11 segundos Y yo creo que va a ser Yo creo que va a ser imposible Es que yo creo que esto va a ser imposible Tengo que girar a 300 con esto ¿Pero estamos tontos o qué? O nos fumamos las longanizas Vale, espérate Con cuidado, con cuidado Con suavidad, por favor 284 las curvas con un Iseta Dí que sí, hombre ¡Wow! 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 ¡No! ¡No! ¡Calma! ¡Calma, Iseta! ¡Calma! ¡Calmate! ¡Deja de caballetar, por favor! ¡Calmate! ¡Gracias, Iseta! ¡Wow! 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 Madre mía, es que voy Voy intentando agarrarme el suelo Mientras se va Y se va Y se va Vale, a ver No, 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 no Demasiada inercia para tan poco coche Vale Me he bajado una marchita aquí Vale, aquí le voy a pisar un poco ¡Vale, a ver si tío ¿Dónde ha salido? No me he ido delante hace un rato ¡Uf! No me he ido delante hace un rato Ese pavo Vale Ahora sí que voy el último del todo Me da igual la posición en la que vaya Lo que quiero es quitarle Los 11 minutos, 11 segundos A Z4 de serie Por favor Entra en la curva Va pegándole como bocados A la carretera, tío ¡Vale! ¡Frena! 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 ¡Por favor! ¡No! ¡Otra vez! ¡No! Podéis hacer una idea Es que Pero, ¿por qué se levanta? ¿Sabes? O sea, es lo que quiero entender Tengo toda la carga aerodinámica A tope delante Y aún así el mamón se levanta Cuando le da la gana Minuto 7, por cierto Minuto 7 Y yo sigo aquí sufriendo Welcome to Ludendorff North Janton Vale, 310 11 Vamos a frear un poco Que me conozco este coche ¿Sabes? Me río por no follar Aguántalo dentro Eso dijo ella ¡Vale! ¡Madre del amor hermoso! ¡Quiero acabar ya la vuelta con esto, tío! ¡Estoy sufriendo más! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Estoy sufriendo más, tío ¡Uh! No me lo puedo creer ¡No! ¡Para! 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 Tío, estoy sufriendo más Que un autónomo de España O sea ¡Por Dios! ¡Que pare ya esta Esta locura! Vale, por favor Hablo de los autónomos ¿Eh? De coche también Vale, frena, frena, frena Frena, 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 frena ¡Acelera, acelera! ¡Acelera y se levanta en plan! ¡Soy Toretto, ¿sabes? ¡No! ¡No eres Toretto! ¡No! 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 ¡Por Dios! Esto es incontrolable, tío Bueno, por favor Esto es incontrolable A ver Cuidado ¡Oh! 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 ¡Para que un perro! ¡Vale, va! Dos, treinta, dos, cuarenta, dos, cincuenta, dos, sesenta, dos, setenta, dos, ochenta, dos, noventa, tres, cientos Suelto gas Es, esto es, es De verdad te lo digo Es más inestable que Pablo Iglesias A ver Trescientos diez Tres quince Vamos a tocar por aquí un poquito el freno ¿Vale? Vale Ojo aquí un poquito el freno más Y... ¡Oh! ¡Hasta luego! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Di que sí! De verdad que alucino, tío Alucino O sea, me encanta que BMW crease este coche allá por los años trescientos cuatro antes de Cristo Porque es todo lo que no hay que hacer en un coche ¡Ustras, blotes! No, pero en serio, ahora os lo digo, os lo digo en serio Eh... Voy a dar la vuelta seguramente más rápido con esto, lo estoy viendo en ir Pero es que prefiero darla con el Z4, eh Me parece un coche mucho más divertido Que esto Esto no es diversión, esto es un sufrimiento ¡Pero por Dios! ¡Por Dios! Vale Vale Ahí estamos, venga Ahí sí Ahí sí Un poquito menos Con cuidado Con cuy, con cuy Madre mía, ¿cómo se levanta esto? ¡Oh! Eso dijo ella ¡Oh! ¡Otra vez! Vale Vale Dos veinte, dos treinta Aguántalo ahí Bien, 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 bien Vale, doscientos diez, doscientos nueve Vale, aquí voy a pisar la tope Recuerdo, once minutos, once segundos Para mejorar el tiempo del Z4 Eh... del 2019, ¿vale? Del Supra Vamos a ver ahora ¿Qué hacemos con El IZ By Flow Street Que no sabe tomar una curva El IZ este Y eso que tiene toda la madrita carga aerodinámica A tope en girar y todo Pero nada, que no No le da la gana A lo mejor hace caballito por eso Quizás, no lo sé ¡Uh! Vale También te digo En el Z4 No hemos rebobinado Creo que ninguna vez O una vez ha sido Me parece No, no lo tengo claro No sé si hemos rebobinado alguna vez Y con este En cada curva rebobinamos dos veces Es flipante ¡Uh! Vale ¡Madre mía! ¡Otra vez! ¡No! Espera, que no puedo rebobinar No puedo rebobinar ¡Madre mía! No puedo rebobinar No sé por qué No me deja rebobinar Así que Hemos perdido tiempo ahí trompeando Vale, no hay que No hay que trompear otra vez Creo que he superado el límite de rebobinados ¡No! Que no puedo rebobinar ¿Has escuchado eso? Y Z 10,47 10,48 Vamos que lo tenemos delante Y la podemos liar todavía 11,11 Es el tiempo a batir Y con el Z Hacemos 10,58 ¡Sí! Hemos acabado el último en la carrera Porque no ha sido una cara nada fácil Pero ha sido 10,58 Y con el Z4 ha sido 11,11,8 Hemos recortado unos segundos Sí, pero he de reconocer Que la vuelta con este coche Ha sido un Un martirio No quiero volver a No quiero volver a conducir este coche Por nada del mundo O sea No puede ser No quiero otro Corvette de los 60 No puede ser No puede ser Odio Odio mucho este coche Tío, o sea Me ha puesto Hasta hiperactivo O sea ¿Qué? Por favor No, en serio no Chicos, chicas Ha ganado este coche He mejorado el tiempo con este coche Con respecto al Z4 Pero si tuviese que elegir uno De verdad de la buena Que me quedaría con este Porque me parece más divertido Es más bonito Obviamente Y además Mirad como suena Son pequeñas palomitas Pero son palomitas Así que nada Mi gente Nada Por los comentarios Quiero saber ¿Cuál es vuestra opinión De los dos coches? Sobre todo ¿Qué es lo que pensáis Sobre que el Z4 Y el Supra nuevo Sean el mismo coche? Quiero que me contestéis Porque seguramente Hay gente que sepa más que yo Sobre todo este tema Y por los comentarios Ya sabéis que siempre Me lo pongo a leer todo Porque aprendo un montón Así que nada Muchísimas gracias A toda la gente Que vaya a comentar algo Que vaya a aportar Gracias por ver el vídeo Por darle like Y por compartirlo Mi gente Nos vemos dentro de un rato Con el Costa Costa Parte 5 Creo que ya vamos Vamos a ir a A Pikes Peak O nos vamos a quedar de camino A Pikes Peak Así que Quiero que veáis El Costa Costa de después Y nada Que nos vemos también en directo Que estoy en directo Hasta ahora gente Chao 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 chao